La verdad que estoy muy desilusionada de muchas cosas, ¿no? Porque me he sentido sola, me he sentido abandonada y por supuesto que lo de mi hijo fue lo peor que me podría haber pasado, la partida de mi hijo y más que nada por los atropellos injustamente que estoy sufriendo, ¿no? Ya se van a cumplir ocho años, el 16 de enero se cumplen ocho años donde el hostigamiento es cada vez mucho más fuerte, no es que haya calmado, ¿no? Porque uno por ahí dice, bueno, me hicieron 17 causas, pero pararon, ¿no? Al contrario, ahora incluso me están haciendo otra cosa más sobre la represión del 20 de junio, de julio, donde, junio, perdón, donde el pueblo se manifestó que estaba en contra de la reforma de la constitución, donde Morales me acusa directamente a mí, no es que dice que duda, sino que me acusa directamente a mí, bueno, después acusa a los turistas que vienen de Buenos Aires, acusa a los montoneros, acusa a medio mundo, ¿sí? Continuamente vive cambiando sus versiones a quién es culpable de lo que hoy pasa en Cujuy. Y con respecto a la salud de mi marido, bueno, es público, mi marido está bastante mal, no hay avances de su salud, al contrario, se retrocedió mucho, está muy desgastado mi marido con respecto a la salud. Y esto que uno vive continuamente te lastima, te hiere, te hace sentirte que a medida que avanzan contra la persona, uno no tiene a quién quejarse o a quién pedir que responda por uno, ¿no? Lamentablemente la justicia de Jujuy, tanto la justicia de Buenos Aires, está adoptada por un partido político, donde a la cual responde a los poderes de la derecha, responde a la embajada de Estados Unidos y no responde al pueblo. Pero bueno, pero con todo lo que me viene pasando, también hemos pedido, los médicos de la Fundación Favarola, me ha pedido un estralado, porque estoy muy complicada con la trombosis que tengo en el pie izquierdo. Avanzó la trombosis, ahora está acá arriba, en la ingle, un poquito más arriba, y donde tengo comprometida la pierna y el riesgo de vida. Hasta el día de hoy no me autorizan desde Jujuy para poder hacerme la intervención, me tienen que hacer dos intervenciones, y donde a la cual lamentablemente la justicia de Jujuy no autoriza, la justicia de Jujuy es moral, porque moral no solo maneja la justicia, maneja el poder, maneja la legislatura, maneja todo, maneja todo. Y me veo con esa traba, de no poder irme a hacer operadas en la intervención, o sea que la complicación realmente familiar y particular estoy pasando por un momento muy crítico. Sí, de todo lo que él me acusaba, de que me apropiaba tierra, que mataba gente, que era muy autoritaria, que, bueno, todo lo que él me acusó a mí, de corrupta, hoy los jujuyños se dieron cuenta que es él, él porque él es el que se apropia de las tierras para beneficiar a las empresas mineras, se apropia de las tierras para garantizar y vender las tierras de los hermanos de Guaraní, o del ramal para hacer turismo, se apropia de todo, se apropia de todo, siendo que Jujuy es una provincia riquísima, tiene muchos recursos, te imaginate, hay tres ingenios de azúcar, hay tres empresas mineras, tenemos litio, tenemos caucho, y que generamos electricidad en todo el NOA, y sin embargo, Jujuy es la provincia que paga más caro de electricidad, cuando tenemos que pagar más barato, cannabis que dirige el hijo, marihuana que le sacó a los pequeños productores las tierras en la fin que el pongo, y que todas las ganancias de todos estos grandes emprendimientos, no se refleje en Jujuy, al contrario, desaparece eso, y donde hoy hay hambre, donde hay miseria, donde no hay recursos para los hospitales, no hay insumos, no hay aumento salarial, y lo poco que dan no alcanza al nivel de la canasta familiar, no hay trabajo, hay desocupación, hoy no pueden manifestarse, cuando alguien se manifiesta urgente agarran una contravención, hoy todos los dirigentes, el 95%, 98% tiene causa, hoy cualquiera que se quiera manifestar le dan una causa, no podía hablar mal de Morales, porque aparecen los encapuchados, en las camionetas 4x4, blancas, sin patente, y donde te entran a reventar las casas, la droga creció mucho en Jujuy, es un panorama muy dictatorial lo que se está viviendo en Jujuy, un panorama donde la democracia no existe, existe únicamente la democracia para los amigos de Morales, para los empresarios de Morales, para la familia de Morales, y para el resto de los jujeños no, ¿y por qué digo esto? porque Morales acarrea a sus militantes como si fuese en oveja, para los actos públicos, hace unos días se hizo un acto donde vino la reta en la ciudad de Perico, y donde tuvieron que cruzar por el río, un camino nuevo, porque no podían cruzar por la ciudad, porque muchos periqueños, muchos jujeños estaban manifestando en contra de la nefasta, ni siquiera en contra de la reta, sino en contra de Morales, por todo lo que hizo Morales en contra del pueblo jujeño, las represiones, los ajustes, los avasallamientos, y esto es lo que se vio en Jujuy, no hay nada donde beneficia al pueblo, al contrario, hay todo donde beneficia un pequeño, los nuevos, diremos los nuevos ricos de Jujuy, un pequeño grupo, donde hoy se está beneficiando, y el costo del beneficio, es represión, palo, cárceles, y no le importa si matan, no le importa si, ya hay, claro ejemplo, ya hay cerca de cuatro jujeños, que por un tiro de bala, le sacaron un ojo, quedaron sin vista, ayer recién liberaron, después de 15 días, a los hermanos de Mowaca, y un día antes, el 19 también liberaron a otros compañeros, que estaban detenidos en el penal, o sea que continuamente hay avasallamiento, allanamiento, y continuamente hay detenidos. Hoy, hoy en la provincia, hay 10, 12 cortes de ruta, los pueblos originarios han bajado de los cerros, se están plantando, se ven cada vez más unidos, ¿cómo lo estás viviendo vos eso? Mirá, creo que esto fue público, donde Morales me acusaba, que decía que yo estaba dirigiendo todos esos cortes, cada corte tiene autonomía, tiene su propio reclamo, yo la verdad que no me da, no me da a poder dirigirle, decirle a ellos que siguen a corte, o decirle que manifiesten, acá en San Salvador de Jujuy, casi todos los días hay marchas de antorcha, es impresionante la cantidad de reclamos que hay, es impresionante la cantidad de reclamos que hay, es como te decía hace un rato, hoy los jujeños se han despertado, y ya hay 45 días de los cortes de ruta, donde cada corte tiene su reclamo, cada corte tiene distintos reclamos, donde las cuales los cortes te piden, que no a la reforma de la constitución, porque muchos de ellos, se pudieron leer lo que significan los artículos, de esa reforma de la constitución, donde significa que pasa a ser un esclavo de Morales, sino cárcel o palo, esto, la situación de Jujuy, creo que la nación tiene que hacer algo, no puede mirar a otro lado, no puede la nación decirle que a ellos no le incumbe, al contrario, Jujuy es parte de la Argentina, y la reforma de la constitución de Morales, no coincide con la reforma de la constitución nacional, o sea que esta reforma tiene en algún momento que caer, no porque lo diga Milagros Sala, sino porque el pueblo jujeño le está pidiendo que caiga esta reforma. Te vuelvo a reiterar, los cortes no están hechos por Milagros Sala, sino están hechos por distintas comunidades de aborígenes, por sindicatos, por empleados públicos, por sectores como vendedores ambulantes, sectores independientes, pequeños productores, por varios sectores están los cortes, porque están cansados que avasallen sobre su tierra, que avanzan sobre sus derechos. Hay una paradoja con todo esto que estás contando, y esto lo vivimos en todo el país, que el gobernador con todas estas cosas que está realizando en la provincia, sea la plataforma para él mismo, para ser hoy precandidato a vicepresidente de la nación. Vos fíjate que hoy está la pelea entre Patricia Burrin y Larreta, a ver quién es más duro, y uno de los dirigentes de ellos, de la derecha, sale a decir que va a la muerte, es una locura, bueno, lo dijeron abiertamente en los canales que responden a ello, es una locura esto, porque la democracia no se construye con quitarle derechos a los trabajadores, o a los argentinos cuando se quieren manifestar, la patria se reconstruye de otra manera, redistribuyendo la riqueza de abajo hacia arriba, no de arriba únicamente, como están haciendo, y el otro día veía a uno de los medios nacionales que decía de que la culpa de esto lo tienen los montoneros, o los gringos, o Milagro Sala, y por ahí siempre salimos a responder nosotros que dejen de culpar y que se hagan cargo de lo que está pasando en nuestra provincia, y que a esos medios nacionales los invitamos a que vengan acá a Jujuy y que se queden 15, 20 días y van a ver lo que es moral, que no es lo mismo que te den un relato que lo que tenés que decir para poder sacar en los medios. Escuchando a los hermanos originarios, a los sindicatos, a los sectores que están hoy perjudicados, y cambiando esa reforma, sacando esa reforma. ¿Quieren hacer una reforma de la constitución? Que lo hagan con el pueblo. Que no lo hagan en cuatro paredes, donde únicamente beneficia la derecha. Jallaya, Yasurupay, Muranta.